¿Qué tal amigo de Unfluyo? ¿Cómo estás? ¿Cómo tener noticias diarias sobre el Papa? Hace décadas, para enterarse de lo que decía el Papa, los periódicos publicaban unas notas muy breves y a veces manipulando textos del Papa en forma calumniosa contra la Iglesia. Solo el que estaba suscrito al Observatorio Romano pues tenía la dicha de poder leer los textos completos de declaraciones y homilías. Pero con la revolución cibernética, gracias a Dios, hay muchísimos portales de Internet que nos informan sobre el Papa. Pero quisiera hacer mención a uno que ayuda mucho a querer al Papa. ¿Por qué? Porque está hecho a base de puros videos, de dos minutos máximo. El portal se llama www.romereports.com Y ahí, pues nos dicen en un videíto muy corto cuál fue la idea central que pronunció el Papa en la homilía o en la audiencia del domingo o en su entrevista con el presidente de tal nación o su encuentro con tal orden religioso, tales obispos o el viaje que va a preparar a un lugar de Italia, etc. Y además proporcionan un servicio semanal gratuito. ¿Cuál es la finalidad de Romereport desde el principio, desde que nació? No, hacer que el Papa esté cercano al fiel católico o a cualquier persona del mundo, ¿no? Creyente o no creyente, pues es un líder de opiniones. Es interesante todo lo que dicen. Es decir, con esa idea nació Romereport, con la idea de hacer presentarnos un Papa cercano, amable, cordial, fraterno, un pastor y además, pues con esa cercanía, ¿qué ocurre? Pues nos ayuda a rezar mucho más por su persona y sus intenciones. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.